En el día de ayer nos presentamos al Ministerio de Trabajo de la Nación, donde llevamos todos los papeles que nos exigían. Gracias a Dios nos dieron el número de expedientes para que nosotros podamos trabajar y para que Jesús María, Colón de Carolla, todo el norte cordobés y a nivel provincial, la gente que es remisera, taxista, tenga un buen pasar económico o por lo menos que tenga las bases, que es tener obra social, un aporte jubilatorio, que es lo más importante. ¿Actualmente los choferes del taxi y remisa están en negro? Sí, 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 hace muchos años que están en negro. Pero por eso quiero que solucionemos el tema, sobre todo con el diálogo, el diálogo que es importante para que los empresarios, los dueños de autos, si lleguen a mi casa, en mi casa están las puertas abiertas para que vengan a dialogar conmigo y yo les explique, lo primordial, Cristian, es que tengan los aportes jubilatorios. Es lo primordial, una obra social y que su familia se sientan seguras de que el día de mañana, si les pasa algo, no queden en la calle. Mirá, los chicos, en su mayoría, están muy contentos con esto, como hay otros que no porque todavía no se llegaron a mi casa. Como les decía, tengo las puertas abiertas para todos los que tengan dudas de qué se trata esto.